Enrique Romero, equilibrista sobre Rulo, nació cuando sus padres se encontraban trabajando en Portugal. Es descendiente de una de las más conocidas y con más tradición circense en España, los Riquelme y Romero. Enrique Romero revoluciona el arte del equilibrio sobre Rulo, llegando a hacerse un aparato especial ideado personalmente por él, para conseguir llegar a mantener el doble equilibrio sobre Rulo y a la vez sobre un pequeño alambre. Pequeño de estatura, pero puro nervio en el trabajo sobre Rulo, mantenía en viro a los espectadores. Enrique Romero es muy querido por su personalidad, en la que el humor nunca le falta. Su primera actuación en la pista fue saltando en trampolín en un número de cómico, contando solo con tres años. A los 75 aún seguía manteniéndose en equilibrio sobre Rulo. Enrique Romero y su esposa Ana, que es la que le acompañaban en su trabajo en la pista, recibieron el Oscar Mundial del Circo, celebrado en el Palacio de los Deportes de Madrid, en el año 1974. Y como reconocimiento a su trabajo, en el año 2000 le fue otorgado el Premio Nacional del Circo. Enrique Romero y su esposa Ana, que es la que le acompañaban en su trabajo en la pista, enrique Romero y su esposa Ana, que es la que le acompañaban en su trabajo en la pista, en su trabajo. Oración fundó en la pista, en grupo, enmistritos, onde estarían enferuas y entrenamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!